Tal vez un poquito diferente a como estamos acostumbrados a pensar este pasaje Y es en Lucas 19 Dice a partir del versículo 28 Dicho esto, Jesús siguió adelante subiendo hacia Jerusalén Cuando se acercó a Bethphagé y a Betania junto al monte llamado de los Olivos Envió a dos de sus discípulos con este encargo Vayan a la aldea que está enfrente y al entrar en ella encontrarán atado un burrito En el que nadie se ha montado Desátenlo y tráiganlo acá Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle, el Señor lo necesita Entonces, empezando en el versículo 28 Luego pusieron sus mantos encima del burrito Y ayudaron a Jesús a montarse A medida que avanzaba la gente tendía sus mantos sobre el camino Al acercarse a él a la bajada del monte de los Olivos Todos los discípulos se entusiasmaron Y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto Y gritaban, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor Paz en el cielo y gloria en las alturas Versículo 35 Este, a este pasaje muy comúnmente le conocemos como la entrada triunfal Y este, no le quiero bajar el tono a la alabanza de ese día Pero sí quiero que pensemos un poquito En que tal vez un mejor título es simplemente la entrada a Jerusalén La cruz es un momento de la victoria espiritual de Jesús sobre el pecado Y en realidad en los evangelios Vemos que desde bastante atrás en el texto El Señor viene con su mente muy enfocada Que Él va a entrar a Jerusalén Pero Él va a entrar para morir Si se fijan aquí estamos en Lucas capítulo 19 Pero desde el capítulo 9 en Lucas Es la primera vez que el Señor, verdad, como que Afirma su rostro, dice Y que le dice a sus discípulos Vamos hacia Jerusalén Y va a ser, el Hijo del Hombre va a ser rechazado Va a sufrir mucho Y es necesario que lo maten y resucite el tercer día Luego en ese mismo capítulo 9 Se ve un poquito más adelante Después de la transfiguración Es otro momento donde Él sana a un endemoniado Y verdad, como que los discípulos Se admiran mucho de ese milagro Y Él les dice Bueno más Vamos hacia Jerusalén Y el Hijo del Hombre va a ser Preso a manos de los gentiles Y va a morir y resucitar al tercer día So further along So further along in this chapter After the transfiguration De esta entrada a Jerusalén Hay algunos aspectos interesantes Con los que me gustaría que meditemos Una es Que Él Planifica Por así decirlo Este pequeño acontecimiento El primer Es que Jesús Planea Esto El aspecto del burrito De ir y buscarlo Él es el que lo planea O el que lo Prepara la logística Para esta entrada Y de alguna manera Tal vez se había hablado Con el dueño del burrito Y le había dicho Mira en el momento En que alguien llegue Y que digan eso Usted me presta a mí el burrito Y entonces Así es Ellos van Lo buscan Él se monta Hasta ahí Esta logística Está en manos de Él Ahora La ciudad estaba Llena de gente Porque gente venía Para la fiesta ¿Verdad? Todo lo demás Los mantos Todo eso se da De manera espontánea Y de manera natural Y verdad La alabanza De la gente Las cosas que dicen Obviamente Él no les dijo Lo que debían decir Eso fue espontáneo Obviamente Él quería cumplir Con la profecía De Zacarías Y el mismo Mateo Dice Era para cumplir Lo que está escrito Por el profeta Que El rey Vendría montado En un burrito En un burrito Dice Zacarías 9 9 Alégrate mucho Hija de Sion Grita de alegría Hija de Jerusalén Mira tu rey Viene hacia ti Justo salvador Y humilde Viene montado En un asno En un pollino Cría de asno Destruirá Los carros de Efraín Y los caballos De Jerusalén Quebrará El arco De combate Y proclamará Paz A las naciones Su dominio Se extenderá De mar a mar Desde el río Éufrates Hasta los confines De la tierra Y todo el sentir De esta profecía De Zacarías Tiene que ver Con el establecimiento Del reino Del Mesías Y este rey Vendría A gobernar En paz Con dominio Con autoridad Pero en paz Y es curioso ¿Verdad? Esa profecía Era importante Cumplirla O esta señal Con un burrito El burrito El burrito Como un símbolo De la mansedumbre Y de la humildad Y es que era conocido Que si un rey Llegaba Y llegaba En caballo Venía En guerra Y Jesús Y Jesús Está entrando Pero está Entrando A esta ciudad En paz Él no está Entrando En dominio Ni siquiera En dominio político Él está entrando En paz Y humildemente Ahora la gente Está muy emocionada ¿Verdad? Y los discípulos Seguro están Pensando Tantas cosas Porque la gente Está reconociendo Que Él es El Mesías Con lo que están Diciendo Vean ahí El versículo 38 Que estábamos Leyendo en Lucas Dice Bendito el Rey Que viene En el nombre Del Señor Paz en el cielo Y gloria En las alturas Y en Mateo 21 9 Porque este relato Está en los cuatro Evangelios En Mateo 21 9 Dice Que la gente Decía Osana Al hijo De David Bendito el que Viene En el nombre Del Señor Osana En las alturas Osana significa Salve Y hijo de David Era un título Para el Mesías Que ellos esperaban Pues posiblemente ¿Verdad? Los discípulos Todo el mundo Están reconociendo Que este es El hijo de David Luego se les va a olvidar Ya para el final De la semana Y para jueves Se les olvidó Totalmente Pero en domingo Están reconociendo Que este es El hijo de David Pero antes de entrar Vean aquí En el versículo En el cuarenta y uno Dice que Cuando se acercaba A Jerusalén Jesús vio la ciudad Y lloró Por ella Dijo Como quisiera Que hoy supieras Lo que te puede Traer paz Pero eso ahora Está oculto De tus ojos Te sobrevendrán Días En que tus enemigos Levantarán un muro Y te rodearán Y te encerrarán Por todos lados Te derribarán A ti Y a tus hijos Dentro de tus murallas No dejarán Ni una piedra Sobre otra Porque no reconociste El tiempo En que Dios Vino a salvarte Y se dice Y se dice Si tú Even tú Había only Known On este día What will Bring you Peace Pero ahora Es hidden De tus ojos El días Will come Upon ti When tus enemigos Will build An embankment Against ti Y encircle Y hem You in On cada Side Y They Will dash You To the Grounds You And Your Children Within Your Walls They Will Not Leave One Stone On Another Because You Did Not Recognize The Time Of God Coming Jesus Lloró Al Ver La Ciudad Jesus Wept When He Saw The City There Three Momentos Donde Se Menciona En Escritura Que Él Lloró Una Es Cuando Lázaro Había Muerto Y Él Lo Dos Y El Terrible Es En Hebrero Cuando Jesús Lloró En Prega Tal vez Hubo Más Momentos Pero Estos Son Los Que Nos Sabemos Que Él Llegó A Un Momento De Clamor De Dolor Después De Toda Esta Alabanza Él Su Alma Conecta Con El Hecho De Que Esta Gente Esta Ciudad No Está Logrando Entender Este Tiempo Y Luego Dice Que Entró En El Templo Ya Es En El 45 Dice Luego Entró En El Templo Y Comenzó A echar De Allí A Los Que Estaban Vendiendo Escrito Esta Les Dijo Mi Casa Será Casa De Oración Pero Ustedes La Han Convertido En Cueva De Ladrones Entonces Vean Vamos En Un Contraste De Emociones O De Circunstancias De Alabanza A Lento Y Ahora Obviamente A Enojo Dice Juan Porque Este Relato Está Juan Que Hizo Un Látigo De Cuerdas Echando A Todos Los Del Templo Volcando Las Mesas Habían Contaminado Su Casa Y El Celo Por La Casa Del Señor Lo Consume En Este Momento Entonces Diríamos Que Este Es Un Día De Emociones Encontradas Este Es El Día Que De Alguna Manera Le Hemos Puesto O Enfocado Solo En La Entrada Triunfal Pero Es Un Día Fuerte Para Él En Emociones Y Es Un Día Donde Él Bien Enfocado Y Sabe Que Está Entrando A Su Última Etapa Ahora Hablemos Un Poquito Del Sufrimiento Que Él Vive En Esta Semana Dice Isaías 53 Que Jesús Que Era Varón De Dolores Experimentado En Quebranto Y Hay Hay Traducción Que Dice Experimentado En Aflicción Él Siendo Justo Sufrió Por Los Injustos Y El Sufrimiento En Realidad Es Un Tema Que Nosotros Humanamente Comprendemos De Manera Parcial Lo Entendemos Cuando La Persona Ha Hecho Algo Malo Y Después Sufre Las Consecuencias Y Entonces Ese Sufrimiento Para Nosotros Es Comprensible Y Hasta Se Siente Bien Como Que Humanamente En Nuestro Sentido De Justicia Si Alguien Peca Y Hace Algo Muy Malo Y Luego Le Va Mal Uno Dice Bueno Es Que Se Lo Merecía Pero El Aspecto Del Sufrimiento Que Nos Cuesta Comprender Y Que Nos Enclucha Es Cuando La Persona No Ha Hecho Nada Malo Y Sufre Ese Si Se Va Allá De Nuestro Entendimiento Y Nos Cuesta Y Aquí Tenemos Un Jesús Que Es Justo Sin Pecado Y Va A Sufrir Es Más Hoy en Día Dios El Creador Del Universo Que No Tiene Pecado Dios Sufre Él Sufre Con Nos Otros Él Sufre El Sufrimiento Humano Y El Pecado Humano Y Él No Peca No Hay No Maldad En Él Sin Embarco El Sufrimiento Es Familiar A Él Y Cuando Usted Y Yo Sufrimos Él Sufre Con Nos Nos Y Él Llora Con Nos En Escritura Entendemos Que Él Está Con Nos Y Él Pasa Esos Momentos Con Nos Y De Alguna Manera Incomprensible Dios Escoge Lidiar Con La Maldad De La Humanidad A Través Del Sufrimiento De Un Justo En Vez De El Señor Decir Todos Estos Son Malos Mejor Los Borro De Un Solo Dios Escogió Lidiar Con La Maldad De Los Hombres A Través Del Sufrimiento De Un Justo Para Que En Él Encontráramos La Gracia De Cambiar Y Entonces El Malo El Malvado De Repente Tiene La Oportunidad De Ser Justificado Y Eso Es Lo Que Celebramos Esta Semana Eso Es En Lo Que Meditamos Ahora En El Antiguo Testamento Nosotros Tenemos Varias Veces Personas Que Viven O Hacen Algo Que Apunta A Lo Que Jesús Haría A Estos Les Llamamos Un Tipo De Jesús Y En Este Sentido Job Es Un Tipo De Jesús Job Es El Justo Que Sufre Sin Sin Razón Entre Comillas Porque Bueno Está En Las Manos De Dios Pero Él Sufre Sin Haber Hecho Algo Malo Y Mueren Sus Hijos Él Pierde Sus Hijos Pierde Sus Bienes Y Pierde También Su Salud Y Finalmente Él Queda Frente Dicen Obviamente Tenía Como Un Fuego Una Guerra Y Se Rascaba Con La Ceniza Tenía Llagas En El Cuerpo Tiene Tres Amigos Que Lo Vienen A Compañar Y Lo Tratan De A Con A En Tres Amigos Que Lo Tres que haber hecho algo malo pero algo muy malo solo a alguien muy malo le pasan cosas tan trágicas tal vez no te estás dando cuenta pero si tú revisaras mejor tu vida tal vez entenderías y encontrarías qué es lo malo que tú has hecho y Job sus respuestas continuamente son no, yo sé que no he hecho nada malo y la palabra del Señor nos dice que él era justo en el entendimiento del Antiguo Testamento el hombre justo no significa un hombre cero pecado porque sí, la verdad que no hay nadie perfecto cero pecado pero hombre justo se refiere a una persona que sí ama a Dios que busca a Dios que quiere agradar a Dios el equivalente a nosotros un creyente que sabemos que no es cero pecado pero amamos a Dios y por la sangre de Cristo estamos justificados entonces Job insiste en defender su inocencia porque él no ha hecho nada malo que merezca esta condición tan terrible en la que él está en este momento ahora teológicamente tanto sus amigos como Job tienen un poquito de verdad pero les hace falta todavía completar su doctrina por así decir los amigos tienen razón en el hecho de que que sí Dios es justo y Dios castiga la injusticia pero les falta el entendimiento y el conocimiento que el justo también sufre y que Dios es soberano y que estamos en las manos de Dios aun cuando a veces no entendamos las circunstancias pero Job también porque aunque él tiene razón al decir yo no he hecho nada malo que merezca esto a él en su entendimiento le falta reconocer que a veces no entendemos y que eso no hace a Dios injusto él está preguntando por qué y la pregunta por qué no está mala pero en la forma en que él la está preguntando está poniendo a Dios como injusto porque Dios mismo le dice ah y qué entonces por justificarte tú me vas a poner a mí de injusto ahora este por qué vean hasta en Jesús lo encontramos en la cruz Dios mío Dios mío por qué me has abandonado pero sabemos que en la pregunta de Jesús no está el sentir de que Dios es injusto está derramando su alma delante de Dios ahora Dios viene y responde al clamor de Job y le responde con muchas preguntas y básicamente las preguntas con las que Dios responde van en dos líneas una es la creación es una expresión de la gracia de Dios todo lo ha creado Dios y Job tú no estabas ahí y no entiendes lo que es el proyecto de la creación de Dios y así hay dos tipos de preguntas la primera tiene que ver con la creación cómo grande la creación y que Job no estaba ahí y la creación expresa la gracia de Dios porque Él la creó de la gracia y gratuitamente la sostiene Él es quien nos da la luz del sol la lluvia el alimento la salud Él nos da todo y si Él quiere apagar la luz estamos fritos todos y Él puede hacer lo que Él quiera Él es Dios pero el otro punto de la respuesta de Dios para Job es aún la maldad está ahí con un propósito que tú no entiendes y en este sentido y en este sentido retomo lo que dije hace un tiempo hace un momentito la cruz nos muestra que Dios escogió lidiar con la maldad del ser humano a través del sufrimiento de un justo Él nos dio vida para acercarnos a Él y conocerle a través de este justo Jesús y aquí retomo la 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 palabra que compartía Jim verdad no nos demos por satisfechos conocer al Señor y acercarnos a Él es todo un regalo de gracia y puede ir tan profundo como nos dispongamos a ir en Él ahora volviendo un poquito a la vida de Job dice que Él fue restablecido ahora estaría mal decir que Él fue restablecido porque era justo Él fue restablecido porque Dios tuvo gracia porque Dios lo pudo haber dejado así pero Dios quiso restablecerlo ahora esta restauración a veces también la tomamos un poquito a la ligera y decimos ah Él terminó con el doble de lo que tenía y esa es una media verdad en lo económico sí porque usted pierde cinco mil pesos y luego le dan diez mil y usted se siente restaurado entonces Job tenía mil ovejas y quedó con dos mil quedó contento pero lo material es absolutamente otra cosa a cuando hablamos de los hijos cuando una persona pierde un hijo luego podrá tener otro pero jamás el segundo va a reemplazar al primero hijos nunca nunca y Job pudo ¿verdad? gozar de la segunda tanda de hijos y en esa segunda tanda dice que tenía las hijas más hermosas de toda la tierra pero aquí todos estaríamos de acuerdo en decir que esta segunda tanda de hijos jamás reemplazó a la primera tanda hay pérdidas que aunque Dios como que restaura el corazón pero esas pérdidas se perdieron y eso no va a volver y eso es algo que nosotros tenemos que entregar y entrar en paz y confiar y decir bueno Señor ahí está no entiendo porque no entiendo y si trato de entenderse a chichar el cerebro pero dame paz y ahora tenemos este Job restaurado y no solo restaurado vean Dios también lo puso a él a orar por sus amigos y entonces él pasa de burlado y juzgado porque sus amigos lo juzgaban él pasa a tener que ejercer el rol de sacerdote y ahí también vemos un tipo de Jesús entonces aquí podemos ver un modelo de Jesús y este Jesús del que se burlaban y a quien juzgaban ha resultado ser el sumo sacerdote quien intercede por nosotros y quien nos lleva al Padre dice Isaías 53 el 11 y el 12 dice después después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos por lo tanto le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores y todo esto de alguna manera es lo que estamos celebrando o meditando en esta semana que en ese sufrimiento él llega finalmente a estar satisfecho porque ve el resultado de lo que él hizo y él ha ganado gran botín para nosotros ese botín esa victoria espiritual de la que usted y yo gozamos es algo que él nos ha dado en un regalo de gracia eso es algo que nos ha dado como un regalo a través de gracia quisiera que tomemos un tiempo para orar y me gustaría que invitar a a quien necesite oración en este tiempo que pasa aquí adelante vamos a orar vamos a orar juntos y al mismo tiempo aquel que necesite consuelo paz restauración queremos orar con usted si usted si usted ocupa fortaleza en este tiempo queremos orar por usted y el hop del final es un hop diferente al principio no porque tenga el doble sino porque ahora sus ojos ven a Dios y algo que me gustaría orar es que que crezcamos en el conocimiento del Señor y a veces el fruto de las pruebas es eso que nosotros conocemos a Dios de una manera más íntima y de una manera en que ni nos imaginábamos no quiero orar por sufrimiento pero si entiendo que Dios entiende todas las cosas y que podemos confiadamente depositarnos en sus manos y que aun cuando sufrimos Él no está ajeno a eso entonces Señor en esta mañana te damos gracias por lo que tú hiciste en la cruz gracias por ese botín gracias por tu sangre que derramaste que derramaste por nosotros y porque tú siendo justo Señor tú cargaste el peso de nuestra aflicción de nuestras enfermedades y de nuestros pecados para traernos paz tú eres el Mesías que esperábamos y que trae paz tú eres el Hijo de David tú eres nuestro Rey eterno y decimos Hosanna al Hijo de David decimos ven Señor y derrama tu salvación sobre nosotros en esta mañana derrama tu restauración tu consuelo tu paz derrama tu salud sobre nuestros cuerpos derrama tu restauración sobre las familias bendice a cada familia y bendice a cada familia aquí a cada matrimonio cada persona tu luz Señor sea en nuestras vidas y bendícenos con tu amor que podamos conocerte y disfrutar estar en ese avión tuyo Señor y disfruta estar en ese avión tuyo en esa alabanza tuya en esa alabanza Señor pongámonos de pie y de veras yo te animo a que si de una manera especial necesitas oración que pases adelante vamos a cantar al Señor we're gonna sing to the Lord que tengo yo que tengo yo en esta vida sino el amor de tu mirada desaparecerá desaparecerá se mantendrá y solo te tengo a ti Jesús la esperanza que me aferro aunque yo llore sé que mi fe descansa en ti así como el cielo está en su lugar así mi vida en tus manos está en tu amor tu amor me guiará no hay nada más que tengo yo que tengo yo en esta vida sino el amor de tu mirada desaparecerá este mundo este mundo vacío y solo tu verdad se mantendrá y solo te tengo a ti Jesús la esperanza la fe me aferro y aunque yo llore sé que mi fe descansa en ti y así como el cielo está en su lugar así mi vida en tus manos está tu amor me guiará y no hay nada más Oh, Jesús oh, I love you you're the hope I'm holding to you I might be but still I'll pay it rests in you and as the heavens hold the skies it's your hand that holds my life and your love and all else is gone and all else is gone Oh, 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 oh Si este mensaje de hoy te ha tocado y quisieras oración yo te animo a pasar adelante Alguien se va a acercar Y Dios va a ministrar tu corazón Oh, what have I In this time But the love In your eyes This empty world Will one day fade Oh, what have I In this time Will be better And the love And the love And the love Will be better And the love Me aferro Aunque llore Sé que mi fe Descansa en ti Así como el cielo Está en su lugar Si mi vida Si mi vida En tus manos Está En tus manos Están Tu amor Me guiará Cuando no haya nada Me guiará Cuando no haya nada Amar Así como el cielo Y solo te tengo Y solo te tengo A ti Jesús Solo te tengo A ti Jesús Solo te tengo A ti Jesús Solo te tengo Solo te tengo a ti, solo te tengo a ti Solo te tengo a ti, solo te tengo a ti Solo te tengo a ti, solo te tengo a ti Solo te tengo a ti, solo te tengo a ti Solo te tengo a ti, solo te tengo a ti Solo te tengo a ti, solo te tengo a ti Soy sin palabras enamorado Tu semente tierra al lado Enseñado en la cruz, confesaré Grandioso es tu amor Mi amor y tu fidelidad En la cruz tú, me cautivas suavemente De rodillas estoy, sin palabras Enamorado en la cruz tú, me cautivas suavemente De rodillas estoy, sin palabras Enamorado en la cruz tú, me cautivas suavemente Que brancada Que brancada Se ven en el cielo y en el altar Padre, gracias por lo que tú has ministrado en esta mañana Gracias Dios por tu palabra Te entregamos a ti los sufrimientos Señor Y sabemos que tú fuiste, tú entendiste Jesús porque tú sufriste injustamente también Señor gracias por la restauración que has traído a nuestros corazones Te pido Señor Jesús tu bendición Y que podamos en esta semana Señor meditar en tu obra en la cruz Y estar agradecidos y victoriosos Señor Celebrando tu victoria sobre el pecado y por tanto la nuestra también Señor Gracias te damos Dios Señor a los que están recibiendo de ti Señor Que sigas ministrándonos en esta mañana Que podamos todos ser embajadores tuyos Gracias Señor Amén Amén Dios les bendiga Nos vemos de hoy en ocho con el marzo de traje Amén 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 Amén